Bueno chicos, bueno pues estamos aquí, acabo de venir andando y me han dicho que viniera hacia este lugar, fijaros que aquí lo que hay es árboles por todos lados, muchos naranjos y aquí detrás parece que hay como una casa, como coches abandonados, fijaros, ya no sé ahora si escuchan sonidos pero yo no sé quién hay por aquí, así que vamos a seguir andando un poco. Vamos a ver, muchos árboles, H7 me ha dicho lo mismo, que era por la zona de la orina grande y que preguntara por el pueblo, he preguntado y aquí estamos chicos, aquí no hay nada, no sé si esto es lo mismo que donde estaba Laura, si era una zona parecida, eso sí es verdad, era una zona parecida a esto, pero claro, lo que está claro chicos es que si Laura estaba por aquí iba a ser casi imposible encontrarlo, esto es muy grande, fijaros chicos, mirad, mirad todo esto, solo hay árboles, yo he entrado por ahí, hay como una especie de camino, no sé si lo podéis ver, aquí a lo lejos, y ya te digo chicos, es que estoy muy nervioso, porque Laura estaba en peligro, estaban corriendo, de unos hombres enmascarados, no sé lo que hacer chicos, vamos a ver, vamos a seguir chicos, ayudadme, yo creo que esto es parecido, de verdad chicos, mirad, es una zona muy parecida, hay muchos, son árboles, son naranjos, a ver, vamos a ver si son árboles en naranjo, no, mira, estos son árboles con pequeñas flores, sí, son florecillas, pero aquí de naranjos, cuidado, ¿esto qué es?, esto parece ser que sí, a ver, me han dicho que la zona es zona de naranjos, estos son pequeñas naranjas, ¿lo veis?, están verdes, parece que no han crecido, ¿veis?, si, chicos, creo que es aquí, creo que es esa zona, fijaros aquí, fijaros, allá arriba está la luna, chicos, estamos buscando árboles con naranjas, esto parece naranjas también, pero aquí está, sí, son pequeñas, pero son naranjas, y en el vídeo de Laura eran también naranjos, fijaros, ¿eh?, hay más, estos son más naranjas, sí, son pequeñas, pero creo que me han indicado bien, ya os digo, H7 me dijo que preguntara en el pueblo y es lo que he hecho, por esta zona es la zona donde más naranjos hay, y no es muy grande, o sea que podría estar por aquí, a ver si tenemos suerte chicos, por favor, deseadme suerte, por favor, tengo que encontrar a Laura como sea, se está haciendo de noche, si se hace de noche entonces estaré perdido, porque de noche aquí te puede coger cualquiera y raptarte y perder, así que vamos a seguir andando un poco para adelante. Aquí parece que han quemado algo, fijaros, aquí han quemado algo, espero que no sean personas, por dios, dios, que miedo chicos, como aparezca por aquí alguien, es que me cago, tío, es que los enmascararon eso seguro que tenían mucha fuerza, no me lo quieren imaginar, vamos a ver, ahí te parece que hay una casa, una casa, chicos, puede ser esta, chicos, puede ser la casa, fijaros, vamos, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a ir acercándonos, a ver si fuera esta la casa, ojalá, porque no había muchas casas por aquí, eh chicos, vamos a ver, con cuidado, eh, con cuidado, sin hacer mucho ruido, uff, he perdido el equilibrio, casi me caigo, vamos a ver, cuidado, con mucho cuidado, eh, por aquí parece que hay cajas de algo, a ver, aquí no hay nada, eh, eh, la madre, chicos, es la madre de Laura, la madre de Laura, chicos, ¿qué hago? ¿qué hago? Tiene, espérate, espera, vamos a quitarlo de la boca, no puede hablar, fuera, escúpenme, escúpenme, ay, llame, llame, mi niña, ¿dónde está mi Laura? ¿dónde está mi Laura? Espera, tranquila, 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 por favor, tranquila, tranquila, tranquilízate, bueno, es verdad, tranquilízate, yo soy bueno, yo soy bueno, por favor, yo soy amigo de Laura, tú eres la mamá de Laura, ¿qué sí? Sí, ¿dónde está mi Laura? ¿dónde está mi Laura? Tu Laura, tu Laura vengo yo a rescatarla, porque me han dicho los chicos, los suscriptores, Laura es youtuber, ¿verdad? Sí, pero tú quieres... Yo soy su amigo, su amigo H4, ¿no me conoces, ¿verdad? Ay, yo qué sé yo... Bueno, tranquila, tranquila, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa. Rosa, tranquilízese, por favor, tranquilízese, por favor. No, no, no se ponga nerviosa. Es muy importante, vamos, primero la voy a desatar, para que vea usted que yo soy bueno. Es que si no... Vamos a ver. Ahora, salga, ahora, 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 tranquila, me duele. Cuidado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Por favor, cuénteme, cuénteme que lo sepamos. Estamos aquí buscando mi móvil, yo no sé qué pasa. ¿Dónde está mi niño? ¿A quién está buscando usted? A mi niño. ¿A Laura? Sí, pero... ¿Y dónde está Laura? No sé, vamos a buscarla. Pero, vamos, explica, tranquilízese, por favor, por favor, tranquilízese. Dígame, ¿qué le ha pasado? No lo sé, vamos a buscarla en casa. Pero vamos a ver, usted, ¿qué estaba haciendo? Estábamos buscando el móvil que se nos perdió el otro día porque aquí hay unos de unas máscaras. Sí. Pero yo me pensaba que eso era una broma de mía, de Halloween, pero parece que no. ¿Y por qué estaba usted aquí atada? Que no sé, alguien me cogió por detrás. ¿Alguien la cogió por detrás, chicos? Yo creo que los que la han cogido, ¿eran enmascarados? Yo no sé. Con máscara parecida a la mía, no era yo, evidentemente, pero algo así. Una máscara, es que yo he visto un vídeo de Laura ahora mismo que eran máscaras largas. Yo es que no me lo subí. No se ha dado cuenta, vale. Vamos a buscarla. Tranquilízese, tranquilízese, vamos a ver. Digo una cosa, ¿están por aquí en alguna casa o algo en algún sitio? Aquí, aquí estamos nosotros. Sí, Perfecto. Entonces, vamos a ver, espera, espera, con mucho cuidado. Es importante que vayamos con cuidado. Vamos a ver. ¿A dónde está? Tranquila, tranquila, Rosa, tranquilízese, tranquilízese. Tranquila. Vamos a encontrarla y vamos a salvarla, seguro. Estos enmascarados se van a enterar. Aquí, vamos. Cuidado, cuidado, no haga ruido. Yo tenía el coche, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, chicos, qué miedo, por favor, por favor. Pobre mujer, pobre mujer, pobre madre Laura. Vamos a ver, cuidado, cuidado, cuidado. Pero no haga ruido, Rosa, por favor, no haga ruido, porque si no es ven, tenemos que interr... ¿Dónde se supone que debería estar Laura ahora? ¿Estaba con usted? Estaba conmigo, pero yo no sé qué pasó, que de pronto me encontré atada a la árbola. Vamos a ver, tranquila, tranquila. Vamos a ver. Yo tenía el coche, yo tenía el coche. Espera, espera, espera. Con cuidado, con cuidado. Con mucho cuidado. El coche está allí. El coche está ahí. ¿Tiene usted las llaves del coche? Ay, espira, espero que sí. Sí, perfecto. Entonces, antes de irnos, hay que buscar a Laura como sea. ¿Y tú cómo que has venido? Porque yo estaba en casa haciendo un vídeo normal con mis youtubers, con mis suscriptores, y uno de ellos me ha avisado de que Laura había hecho un vídeo donde estaban persiguiéndola. Supongo que es lo que le ha pasado a usted y a ella. Yo no entiendo, yo no entiendo. Vamos a ver. Vamos a venir a buscar el vídeo. Rosa, mira. Yo estoy muy nerviosa. Mira, Rosa, para que los chicos lo sepan. Rosa es la madre de Laura y me la acabo de encontrar aquí raptada, como atada. Ay. Y ahora lo que vamos a hacer, Rosa, es encontrar a Laura, encontrar a Laura y salir de aquí. Por favor, vamos a buscarla. Venga, vamos, cuidado, cuidado, espérate. Cuidado, no vayas sola, por favor. Yo sé que tu hija tiene ganas de encontrarla, pero cuidado, cuidado, porque es que he visto un vídeo que aquí está descorriendo, por aquí, por aquí, pero eso fue el otro día, pero hoy no había nadie. Pero bueno, entonces, ¿quién la ha cogido usted? Yo no sé, yo no sé, yo estoy atorida. Cuidado, 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 hay ruido por ahí. Vente, vamos dentro. Rosa, ven aquí. ¡Hola! Rosa, no, Rosa, ven aquí, ven aquí, ven. Haga ruido. Pero mía, ¿qué está por aquí? Vamos a hacer una cosa, vamos a pensar con la cabeza. Si usted se pone a chilar y a decir Laura, Laura, lo que va a hacer es alarmarlos más. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a dar una vuelta por aquí. Pero mía, ¿qué? Porque, mira, le digo una cosa para tranquilizarla, yo vengo del campo y en el campo no he visto a nadie y me lo he recorrido entero, que los chucos lo saben, todo el campo entero. Y no he encontrado a nadie, sola la ha encontrado usted. Cuidado, cuidado, cuidado. Mucho, 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 mucho cuidado porque he visto en el vídeo que estabais perseguidas constantemente. Silencio, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, no se enganche. Esto está muy oscuro, muy oscuro, el olor rosa. Rosa, no llores, por favor, que entonces me pongo yo a llorar también. Yo también. Silencio, silencio. Rosa, pero aquí no hay nadie. Pero bueno, ¿quién ha ido? A ver si se han ido ya. Bueno, vamos a buscar el acceso adentro. Vamos a ver. Rosa, aquí no hay nadie. Espera, 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 Rosa, no. A ver si no están dentro los hombres. Espera, espera, no se ríen, no te ríen, no te ríen. Rosa, ahora mismo no vamos a entrar en la casa. Tenemos que buscar por aquí. Rosa, vamos a buscar aquí dentro. Por aquí, por los alrededores. Lo mismo se ha escondido, no quiere hacer ruido. ¿Y entonces podemos llamar? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Rosa, es que vamos a ver, vamos a ver, Rosa, tranquilízate, es que mira, si por ejemplo, miramos hacia allá, si miramos hacia esa zona, allí, allí, no hay nada. Resulta que en esa zona, de esa casa, es que no puede estar allí, es imposible. El único lado donde yo creo que podría estar, es o aquí dentro. Yo estaba conmigo allí, los naranjos. No, no, pero es que en la casa no está, mira, en la casa es una cosa, es demasiado descarado. Vamos a ver. Un momento, vamos a mirar aquí. aquí no hay nadie. Rosa, aquí no está. A ver, espérate un momento, vamos a mirar bien. No. aquí, esto está lleno de cosas. ¿Y por qué esta casa es de mi cuñada, de mi cuñada, está? Ah, sí? Vive en otra ciudad, viene solamente en verano. ¿Y por qué están esos enmascarados aquí? Es que eso no entiendo. Rosa, por Dios, qué mierda. Yo no entiendo nada, yo es que no entiendo nada. Cierra bien, cierra bien. Vamos a buscar por aquí. Cuidado, cuidado. Por favor, no importa a mí. Aquí no hay nadie, Rosa. No hay nadie. Pero tenemos que buscar. A ver si está en la casa. ¿A ti qué te han dicho los chicos? Yo es que no me fío de mirar en la casa. Los chicos no me han dicho nada, porque los chicos no estaban. Yo me he venido corriendo. Vamos a ver. Mira, Rosa, un momento. Vamos a hacer una cosa. A ver, lo mismo está aquí. Pero tiene que estar bien, el coche está allá. Eh, Rosa, un gato. Un gatito, mira, un gatete. Lo mismo, mira, los gatos son muy inteligentes. Mira, se va, se va. Toma. Un gatete. Hola. Mira, mira, un gatito. Qué bonito, mira. Mira. Hola. Toma. Un gatito. Hola. Qué bonito es. Por favor. Rosa, Rosa, un momento. Es que estoy viendo este gatito. Mira, se asusta de mí. Mira. Mira. Yo quisquita buscando conmigo. Sí. Rosa, estos gatos son muy bonitos. ¿Cómo escriben aquí? Pues yo qué sé, yo no lo sé. Son preciosos, mira. Quieren que lo agarice. Mira, qué bonito. Un animalito. Mira. por eso. Ahora podemos coger. Un animalito. Venga, ahora le vamos a dar de comer. Vamos. Ven. Ven. Mira cómo viene Rosa. Mira qué bueno es. Venga, vamos. Ahora te voy a dar de comer, gatito. Chicos, en los comentarios, por favor, decidme cómo le podemos poner a este gato de nombre. Parece un gato abandonado. Podríamos quedárnoslo, ¿verdad? Mira qué bueno es. Chicos, ya sabí, en los comentarios, decidme un nombre para el gato, ¿vale? Muy importante. Así podemos ponerle un nombre propio de él. Es que no sé si es gato o gata, pero mira, es muy bueno. Mira, qué bonito. O qué bonita. Venga, pues vamos a seguir buscando a Laura y ahora venimos a por el gatito. Que no se nos pierda. Rosa, cuidadora, con mucho cuidado. Vamos a ver. Yo creo que si no está en esa zona, acá hay rosa. ¿Qué ha pasado? ¿Se escucha? ¿Dónde? Dios, Laura, tiene que estar ahí dentro. Vamos a por ella. ¡No! No! No! Yo creo que no está aquí en esta zona, no. 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 No.